El alcalde de Apodaca, César Garza Villarreal, anunció una serie de medidas que tomarán de forma inmediata para prevenir posibles contagios por coronavirus. Se suspende este domingo la carrera 21K, en la que había más de 1.200 participantes inscritos. Se notificará la nueva fecha. Se suspende la apertura de los seis parques acuáticos de nuestra ciudad de manera indefinida. Se tenía pensado abrirlos el 21 de marzo. Quedan indefinidamente cerrados los parques hasta el nuevo aviso. Dijo que de igual manera la sesión solemne del 169 aniversario del municipio, la cabalgata tradicional del 28 de marzo y la carrera ciclista clásica que se realizaría el 28 y 29 de marzo y donde participarían ciclistas de todo el mundo, se suspenderán hasta nuevo aviso. También el programa de audiencias ciudadanas de los miércoles va a suspenderse en la forma que se viene realizando y va a ser sustituido por un mecanismo de audiencias individuales cuyos detalles anunciaré el próximo lunes. Señaló que se instalará un consejo de salud pública para evaluar los protocolos que se implementarán próximamente, si es que es necesario, como el cierre de mercados rodantes y guarderías, así como edificios y espacios públicos. Informo para Noticias 28, Maricruz Gutiérrez.